Para darle un aspecto muy profesional a tu texto, te recomiendo trabajar con tabuladores. Voy a hacer un pequeño zoom, estoy presionando control y barra espaciadora, clic y arrastrar hacia la derecha. Ahora estoy presionando la barra espaciadora para moverme por el documento. Vas a hacer esto, mira, te vas a ir a ventana, vamos a elegir la opción que dice tipo y vas a abrir tabuladores, pero también voy a abrir en este momento otra vez tipo y otra vez vamos a elegir la opción que dice estilos de barra. Lo voy a dejar por acá. Seleccionas el texto que está acá, te das cuenta que no está centrado el texto, dale un clic aquí donde está el imán y automáticamente se va a recorrer esta barrita. Clic en el imán para que veas esta maravilla. Ahora vamos a trabajar con los tabuladores que están puestos acá arriba por defecto en la parte superior, pero el tabulador principal se divide en dos, el que viene de la parte superior, puedes configurar el texto de acuerdo a tu necesidad, control Z, o vamos a arrastrar el que está en la parte inferior, que es el que me gusta trabajar a mí siempre. Lo puedes arrastrar de manera manual o también de manera numérica. Siempre te recomiendo 5 milímetros porque lo he probado muy bien en todas las publicaciones que yo he hecho. Otra cosa muy importante que recomiendo en este momento es que actives los caracteres ocultos, vas a presionar en el teclado Alt-Control-I en una PC o Option-Command-I en una Mac, y ahí tienes los comandos ocultos. Para separar esta opción que está acá, te vas a la herramienta de texto, seleccionas en bloque con clicar a estar y presionas tabulador. Tabulador aquí, tabulador acá y tabulador más abajo. Perfecto, ya está. Se nos ha ido el tabulador de esta caja de texto, pero lo que vas a hacer en este momento es simplemente activar la herramienta de selección y vamos a trabajar con los tabuladores que están acá. Vamos a poner el tabulador que viene a la izquierda, que viene por defecto. Mira, esta sangre en la primera línea te va a quedar muy bien. Ya depende mucho de lo que quieras hacer con la misma. Pero yo te recomiendo que la dejes a la misma altura del tabulador principal. Es decir, lo vas a mover y lo vas a dejar acá. Pero como lo hicimos de manera numérica, te recomiendo otra vez 5 milímetros y ahí lo tienes súper bien. Mira, te ha quedado perfecto el texto. Ahora, tenemos lo mismo en la parte derecha. ¿Qué te recomiendo? Algo muy sencillo, mira. Simplemente clic y arrastras para seleccionar todo el texto. Vas a crear un estilo de párrafo. Simplemente vamos a dar un clic acá, doble clic para activar la cajita de texto y le vamos a poner sangría. ¿Listo? Como titular, esto. Ahora lo vas a seleccionar todo en bloque y simplemente clic. Listo, ya está puesto. No parece, pero en realidad sí. Seleccionas la primera opción. Presionas tabulador, tabulador. Mira, aquí ya te quedó bien. Tabulador y tabulador. Otra vez. Lo vamos a dejar ahí. Y al control y para quitar los caracteres ocultos. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita al único canal de habla hispana que te soluciona la vida en menos de 1, 2 o 3 minutos. Bienvenidas, bienvenidos.